Estos 70 años de historia de la Universidad Turma de Bucaramanga son muy importantes para cada uno de nosotros como parte de tan grandiosa universidad. Muy orgullosa de que la UNAD esté de cumpleaños en sus 70 cumpleaños, bendecida pues de haber trabajado 31 años en esta universidad. Para mí la UNAD ha sido mi segundo hogar, que en esta trayectoria, proyecto de vida, en las funciones administrativas me lo ha dado todo y realmente la llevo aquí en el corazón. La UNAD ha sido mi casa de estudio, empecé mi pregrado aquí en esta casa, me siento muy feliz, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Llevo 32 años perteneciendo a la gran familia UNAP y para mí es lo más hermoso que ha pasado por mi vida. Realmente es la UNAP mi familia. Créanme que la verdad me siento muy agradecido con la universidad porque gracias a la universidad crecí como persona y me formé como también como en mi hogar, como en mi familia. Porque de acá salieron mis dos hijos egresados, también de acá a la universidad y gracias a la universidad pude darle estudio a mis hijos. Hace más de 25 años empecé a trabajar en la universidad. Estar trabajando acá me ha permitido continuar en todo mi proceso de formación académica. Me siento muy contenta de haber estado durante todo este tiempo trabajando aquí en la universidad. Muy contento de celebrar los 70 años dentro de la UNAP, pero no solo por mí, sino también por mi familia. En el Caldas estudiaron mi papá y mi tío. Mi papá y mi mamá se graduaron en contaduría y en derecho. Yo me gradué en comunicación social y ahora soy docente. Además, pues pude viajar a Estados Unidos con una beca, con la beca Fulbright y todo fue por medio de la UNAP. Así que soy de los más contentos en poder estar siendo parte de la familia UNAP. Estoy infinitamente agradecida con la universidad. Me siento muy orgullosa de ser parte de ella. Mis éxitos profesionales, laborales, como persona y de mis hijos se los debo a la universidad. Quiero agradecer ante todo el compromiso. El compromiso que siento como docente al desarrollar mis actividades de una manera espontánea, autónoma, con proyección. Quiero darle las gracias porque aquí he podido formarme profesionalmente y también crecer técnicamente mi labor. Quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Bucaramanga por la oportunidad que me ha dado de desarrollarme como persona y como profesional. Es para mí un honor grande formar parte de esta gran institución. Gracias. Estoy muy orgulloso y muy contento de pertenecer a esta universidad y estar celebrando sus 70 años. Es una gran oportunidad haber podido trabajar en la universidad tanto tiempo y muy contento de que haya llegado a esta fecha con desarrollos tan merecidos como la renovación de la acreditación de alta calidad. Para la universidad, 70 años han sido un memorial muy importante para la ciudad y sobre todo el posicionamiento que tiene a nivel de la región. Enhorabuena por estos 70 años porque esta es una gran universidad y va a seguir siendo grande. Por eso y mucho más, felices 70 años UNAV. ¡Felices 70 años! ¡Felices 70 años, Universidad Autónoma de Bucaramanga! ¡Felices 70 años, UNAV! ¡Felices 70 años, Universidad Autónoma de Bucaramanga! ¡Felices 70 años, UNAV!